¡Suscríbete! Eren tan molts amics que em va regalar aquest barret. I em va dir, tu, Xat, això és per tu. És un barret que era del seu amic i també era amic. És un barret que em va dir, tu, Xat, això és un barret que em va dir, tu, Xat, això és un barret. És un barret que em va dir, tu, Xat, això és un barret. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Y pez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Un aplaudimiento para ella! ¡Mira, mira! ¡Guau! ¿La podemos cambiarla? Una cosa, niños. Pero si tienes una amiga de acá, va a tener una anchaqueta y dejarla aquí en la casa, ¿vale? ¡Ah! 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 ¡Ganamos de la chaqueta! ¡Mobre! ¡La chaqueta! ¡No! ¡La chaqueta! ¡Y la próxima! ¡Ah! ¡Mobre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Molt bé! ¡Motras bien! ¡Gracias, Silvia! ¡Sala! ¡Sala Silvia! ¡Y ahora verás! Porque este juego de magia es el mejor juego de magia del mundo. ¡Gracias! ¡Sí! ¡ Snake! ¡Sala Silvia! ¡Sala Silvia! ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias!